Tornado Volver otra vez contigo Me lo pregunto mil veces yo mismo Volver a sentir contigo Las cosas lindas que tú y yo vivimos Yo que pensé que te había olvidado Al verte otra vez, al estar a tu lado Al sentir tu calor y estremece mi piel Siento deseos de volver Tengo miedo de tenerte en mis brazos Otra vez y volverte a besar Al sentir tus caricias y tus labios de piel Volverme a enamorar Tengo miedo de tenerte en mis brazos Otra vez y volverte a besar Al sentir tus caricias y tus labios de piel Volverme a enamorar Volver otra vez contigo Me lo pregunto mil veces yo mismo Volver a sentir contigo Volver a sentir contigo Las cosas lindas que tú y yo vivimos Yo que pensé que te había olvidado Al verte otra vez, al estar a tu lado Al sentir tu calor y estremece mi piel Al sentir tu calor y estremece mi piel Tengo miedo de tenerte en mis brazos Tengo miedo de tenerte en mis brazos Tengo miedo de tenerte en mis brazos Otra vez y volverte a besar Al sentir tus caricias y tus labios de piel Volverme a enamorar Volverme a enamorar Tengo miedo de tenerte en mis brazos